¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Hoy les voy a hablar acerca de RocketDog, una barra que a ustedes les gusta mucho a la hora de personalizar, pues tenerla aquí abajo con los programas adecuados, con los accesos directos que a ustedes les van a servir muchísimo. Simplemente que con dar un solo clic se les abra la carpeta, el archivo o el programa que ustedes quieren. Para obtener esta bonita barra, lo que tenemos que hacer primero es irnos a la página donde la vamos a descargar. En este caso te voy a dejar el enlace en la descripción. Y vas a encontrar la sección en donde está RocketDog. Vas a dar un clic en Download y le vas a dar clic en Guardar. En el caso de Firefox, pues me abre una ventana. En el caso de Chrome, te va a salir aquí abajo. Le vas a dar clic en Guardar. Se te va a descargar un archivo que es un .exe, este de aquí. Simplemente lo vas a ejecutar y lo vas a instalar conforme las instrucciones que vienen en el mismo instalador. Hace mucho que instalé RocketDog, así que si te sugiere que puedes instalarte una barra de buscador en el navegador o algo por el estilo, simplemente desmarques casillas que no requieran que sean instalables. Así que a la hora de instalar, por favor, lee bien lo que estás instalando. Este programa es gratuito, es muy bueno, es fácil de instalar, fácil de utilizar. Lo único que tienes que hacer es configurarlo para que lo puedas tener bonito y personalizado a tu diseño de tu computadora. La primera vez que se te abra el RocketDog, se te va a abrir un dock muy feo, la verdad. Te estaré mostrando una imagen del RocketDog por defecto. Son unas skins feas, son unos iconos feos, son ajustes que vienen feos y que no son bonitos. Así que lo primero que tienen que hacer es simplemente agarrar todas las cosas y arrastrarlas hacia afuera para eliminarlas. Las arrastras y las sueltas. Yo no la voy a soltar porque esta carpeta sí que la ocupo. Pero tú harías exactamente eso para cualquier icono de aquí. El RocketDog es muy fácil de personalizar, simplemente ten una carpeta con todos los iconos que vas a utilizar para la personalización y también ten skins a la mano. En la descripción te voy a dejar enlaces para que tengas skins, al igual que también iconos. Bueno, lo principal vamos a configurarla porque si no la configuramos pues no vamos a sacar provecho de toda la barra. Bien, tú vas a seleccionar tus programas, tus aplicaciones, por ejemplo enlaces. Puedes poner un enlace y que se te abra tu navegador predeterminado y la página que tú destinaste. Puedes poner bloc de notas. Yo aquí arrastré un bloc de notas que tengo guardado en documentos y simplemente le doy clic y pues voy haciendo anotaciones que vaya teniendo o ideas para próximos videos. Tengo bastantes programas que yo utilizo, bastantes carpetas también, la carpeta de descargas, la de tutoriales. Tengo un acceso directo a una lista de reproducción de música. Bueno, eso ya va a depender de lo que tú quieres. Vamos a darle clic derecho, opciones del doc. Se nos va a abrir este cuadro que está aquí en donde vamos a irnos a general primero. Y vamos a ponerle aquí español, iniciar con el sistema. Le pueden poner aquí guardar las opciones del doc en un archivo .ini para que no se les pierda la configuración. Yo, como ustedes vieron, no la tenía marcada y nunca he tenido ningún problema con esto. Vamos a irnos a iconos. Aquí la calidad va a depender de tu sistema. Yo lo tengo en calidad alta. En opacidad, como pueden ver, pues eso ya es más a mi gusto. A ustedes se les va a ver así bien marcada. Yo lo que hice fue bajarle toda la opacidad para en cuanto yo ponga el cursor aquí encima de algún icono, pues este se restaure su opacidad y sea al 100%. Por ejemplo, esta es la opción de sumo opaco. Así que bueno, si no la activan, no se va a activar la opacidad. En tamaño, aumento, en rango, en tiempo, vayan variándole para que vean cómo va a quedar. Si ustedes aumentan, pues obviamente se va a hacer más grande. Y esto tiene una vista previa, así que mientras ustedes cambian, pues pueden hacer esto al mismo tiempo. Sin necesidad de darle a aceptar y volver a ver el efecto. Y pues estarlo modificando. Vamos entonces a la siguiente opción que es posición. En posición podemos ponerlo arriba, podemos ponerlo abajo, podemos ponerlo a la izquierda y también a la derecha. Yo siempre lo utilizo en la posición de abajo porque mi barra de tareas siempre está arriba. Así que pues a mí me gusta así y yo lo elijo así. En estilo, vamos a ver que tenemos la opción de poner temas y nos dice consigue más. Yo la verdad no sé qué pasa si le doy clic aquí. Me vuelve a abrir la página oficial, pero bueno, a mí no me interesa esto. Yo como te digo, te voy a dejar algunos temas que hice para que tú los puedas utilizar y ponerlos aquí abajo. ¿Cómo se instalan? Bueno, ahorita te voy a explicar. Primero que nada, elige un tema que a ti te guste y que sea de los que vengan por defecto. Creo que por defecto viene este, creo. No estoy muy segura, pero algunos que son así como unas barritas como este tipo, vienen incluidos y pues se miran bonitos. Creo que este es el que viene incluido. La verdad no me acuerdo mucho. Igual la opacidad la puedes bajar y la puedes subir por si es que lo necesitas más clarito o menos clarito. Y pues bueno, tú elige cualquier esquina. Ahorita te voy a enseñar a cómo se ponen. Después, bueno, viene la sección de las etiquetas, que es el nombre. No se ve. Hago esto más pequeño. Ahí está. Bueno, son las etiquetas que son el nombre de los íconos de lo que, por ejemplo, este equipo, bueno, las aplicaciones, los juegos, lo que sea. Viene pues la opción para personalizar el estilo de fuente, el color de sombra, el color de contorno, opacidad del contorno, opacidad de la sombra. Ustedes lo ponen como quieran. Bueno, esto si quieren ocultarlas, pues simplemente le activan la casita y ya los van a ver ocultado. Bueno, vamos ahora con la configuración. La configuración así la tengo, tal cual, saltar, ocultar, lo tengo desmarcado, estas dos opciones y listo. Esto de posición, donde dice abajo, arriba, olvidé mencionarles que el nivel del dock debe estar en normal. Si a ustedes no les funciona en normal, pónganle siempre debajo. Pero en normal yo siempre lo tengo y está perfectamente bien. Pues en desplazamiento, pues ya sabrán para qué son estas opciones. ¿Cómo le pongo temas? Es muy sencillo. Vamos a irnos a la aplicación, a la carpeta de la aplicación, que en este caso está en equipo, disco local C, archivos de programa x86, en mi caso, y está en la carpeta de Rocket Talk. Miren, archivos de programa x86, me meto aquí y aquí voy a tener la carpeta del programa, donde ustedes pueden ver, pues está el acceso directo al programa y bueno, cositas. Hay una carpeta que se llama icons, estos son los iconos que vienen por defecto en el programa. Yo la verdad que no los ocupo, estos son los iconos que te van a salir por defecto a ti. Yo, les vuelvo a repetir, no los ocupo, pero no me molestan, ahí los dejo. Y vamos a irnos a la carpeta que dice skins. Aquí dentro en skins vamos a meter la carpeta del skin que se descargaron. Es importante que, por ejemplo, si ustedes se van a descargar una skin, sea la carpeta directa al skin. O sea, no una carpeta y que aquí dentro esté una carpeta y adentro de esto esté esto. O sea, la carpeta suelta con el skin dentro. No sé si me estoy entendiendo, dar a entender esto es un poquito complicado, pero bueno. Que no haya una supercarpeta pues y que dentro está la skin. Debe estar luego, luego del nombre de la skin. Entonces, una vez que ustedes pegaron aquí sus skins, les van a pedir permisos, le ponen que sí. Así, ustedes ya a la hora de irse aquí, clic derecho, opciones del doc. Van a irse a estilo, van a tener absolutamente todas las skins que ustedes se instalaron. Yo en este caso, pues tengo bastantitas. Ahora, ya pusiste un skin, ya pusiste los accesos a tus iconos. ¿Qué sigue? Darle clic derecho, opciones de icono. Y para este paso te voy a mencionar algo super importante. Voy a bajar tantito esta ventanita. Es super importante que tú tengas una carpeta en la cual contengan todos los iconos que tú vayas descargando de algunos packs, de algunas webs que tú hayas creado, etc. Entonces, te sugiero muchísimo que tú tengas aquí rápidamente toda una carpeta que sea simple de nombre. No con símbolos, no con signos raros. No, simplemente se llame iconos. Y bueno, dentro de esta carpeta tú vas a meter todos, pero todos tus iconos de personalización. Esto no solo te lo recomiendo por RocketDog, te lo recomiendo por todas las opciones para nosotros personalizar nuestras folders, nuestras carpetas que hacemos manualmente. O con alguna aplicación que requiere pues una ruta en específica de un icono. Así que yo te recomiendo que esta carpeta de iconos siempre la tengas actualizada con tus iconos. No le cambies el nombre, déjale tal cual el nombre porque si le cambias la ruta va a cambiar y pues se van a estropear todos tus iconos y todo tu estilo visual. Que esto no es nada malo, simplemente tus iconos se van a ver como unas hojas en blanco, pero eso no se ve bonito. Bueno, entonces, ¿qué sigue de esto? Vamos a dar click en donde está el más y vamos a buscar dicha carpeta que yo les comenté. Yo la tengo en documentos, personalización y aquí está, iconos. Le van a dar en aceptar y si ustedes tienen muchos iconos va a tardar un poquito en cargar. La mía son casi 500 megabytes de iconos, así que pues bueno, tardó un poquito en cargar la primera vez que la puse. Entonces ya una vez que ustedes tienen pues su carpeta de iconos van a poder personalizar el icono que quieren. Miren, aquí abajo se va cambiando para que lo mires. Si ustedes lo ponen en .ico o en .png van a ver la calidad. La calidad es diferente, miren este icono y vean este png, pues se ve muchísimo mejor en png. Que es lo que yo te aconsejo muchísimo que hagas siempre, siempre, siempre utilices la opción de png. Una vez que ustedes seleccionaron su icono, aquí abajo en nombre le pueden cambiar el nombre, le pueden poner LOL, bueno, no específicamente el que les estoy diciendo, sino abreviaturas de la aplicación o del programa o de la carpeta o del archivo que van a abrir para que no esté tan largo. Miren, este nombre sí está muy largo, así que yo posteriormente lo voy a modificar. Siempre pueden volver a su icono por defecto, miren, le puse aquí clic por icono por defecto, le di clic y miren, regresó al icono predeterminado. Entonces así lo harían si es que lo quieren volver a regresar a su origen. Una vez que ya personalizaron su icono, le dan en aceptar, yo le voy a dar en cancelar. Y eso van a ser con todos sus iconos, ya que ahora va a ser más sencillo, porque simplemente tienen que darle clic, aceptar y listo. Ahora, una vez que terminaron toda su personalización, tienen que darle clic derecho bloquear iconos. Al bloquear iconos ya no van a poder arrastrar ningún icono para afuera y que este icono se les vaya a borrar. Así vendría siendo la personalización del RocketDock. Espero que me hayan entendido, que no tengan ningún problema a la hora de utilizar este programa. Si a ustedes no se les inicia automáticamente, cada vez que prenden su computadora, creen un acceso directo del programa, que ya saben en dónde está. Está en todos los programas. RocketDock, aquí está. Envíen un acceso directo al escritorio, simplemente dándole clic derecho. Enviar a escritorio, crear acceso directo. Al escritorio se irá un icono, que es el acceso directo, simplemente lo van a arrastrar y lo van a mover a la carpeta inicio, que está aquí en todos sus programas. Esta de aquí. Lo van a arrastrar y lo van a meter aquí. Si es que no se les inicia automáticamente. A mí la verdad es que así se me inicia. Se inicia solito, rápido y bien fácil. Así que pues nada, espero que este video te haya gustado, que te haya servido. No olvides que puedes dejar tu comentario aquí abajo, yo con muchísimo gusto estaré respondiéndolo acerca si es alguna duda que tengas o no sé. En mi canal tengo muchas personalizaciones que he compartido con skins de RocketDock. Espero que te animes a mirar más acerca de las skins que yo hago, para que pues tú las puedas utilizar. Algo como extra que quiero mencionarte es que este programa no es necesario cerrarlo, simplemente tú apaga tu computadora. Y al volverla a prender vas a tener tu barra, así que no te preocupes por tener que darle clic derecho a salir. De hecho no se aconseja que lo saques así el programa, porque puede que tu computadora no se apague y la puedas volver a renaudar y seguir trabajando y tu RocketDock ya no va a estar. Entonces vas a tener que abrir la aplicación. Bueno, espero que este video otra vez te haya gustado. Muchísimas gracias por tu apoyo, nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos y me despido. Hasta luego. Chau.